mío querido que bueno que está bienvenido hermano buenas hoy hoy me tocó verlo en vivo bueno a moisés le mando siempre le escribo a moisés y le mando fotografía y puedo sin temor a dudar decir que uno de los mejores espectáculos o el mejor programa de espectáculo tú eres una voz autorizada una trayectoria brillante productor de grandes programas de televisión que se mantienen al aire con grandes rating y para nosotros es un honor de verdad que tú lo dices y estamos complacidos aunque sea de verte y cuéntanos de ese negocio también que parece que la picada está buena ok bueno se llama el pluriempleo y no empezamos un proyecto se llama la rosticería ya tiene seis años en el gastronomía y entonces ahora empezamos con el proyecto piazza que una pizzería hoy es el día mundial de la pizza vaya a mí me encanta por eso estoy aquí en el canal y tenemos una pizza tipo napolitana muy 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 rica que estamos ayer gracias ya ahorita los abrazos que bueno como estamos celebrando tres meses la semana que viene vamos por allá antes de que charlie se vaya te tengo que preguntar si llega hasta la boca del lobo es cierto que charlie san miguel pudiera estar trabajando de la mano de premio soberano en la alfombra y bueno tengo que informarles de que fuimos solicitados de licitar durar con un grupo de productores donde estaban bueno no tengo que decir los nombres nosotros depositamos nuestra propuesta nos dijeron que estaba un poquito alta pero nos quedamos fuera la acomodamos de que a la fuera ya porque dice que estaba alta y dice en esa propuesta que estaba en charla yo había puesto a conductora principal gaby de sangre tenía a joel lópez y a esta chica que está en el edificio rojo bueno una de las chicas y tenía una mesa tipo como se está usando mucho ahora tipo podcast que iba a ser un paredón para pasar todo el mundo que entrara al fondo la diferencia fue que ellos querían querían un realizador y nosotros estábamos vendiendo ya una propuesta y por eso no salimos de las gracias a cesarito porque realmente nos tomó en cuenta que las producciones que nosotros estamos haciendo en el caso de llana pamela hochi sofía globito segunda temporada y ser humano que fueron tomados en cuenta también y cesarito te doy las gracias porque viste nuestro trabajo y pensaste nosotros y para nosotros es grande bueno gracias el año que viene van a tener que abrir obligatoriamente un renglón para que ustedes entran porque están haciendo un trabajo internacional quiero quiero felicitar al equipo completo y doy una sugerencia juan ramón esto tiene que estar en el 5 gracias ¡Gracias!